Hemos reunido hoy aquí para presentar la Feria Verde de Vardelagrana, una iniciativa del Departamento de Comercio, la Concejalía de Comercio, en consonancia también con la Concejalía de Promoción Turística de la Ciudad. Hace cuatro años un grupo de mujeres empresarias, y aquí me acompaña hoy Nuria, una de sus principales valedoras y promotoras, se reunían para darle un enfoque de educación en valores a una feria que roza, digamos, el ámbito de la divulgación en el mundo de la ecología y de la defensa de la agroindustria y, sobre todo, de la educación en valores. Es una feria que se va a celebrar desde los días 21 a 23 de agosto en el Paseo Marítimo de Valdelagrana. Nuestro equipo de gobierno ha querido promocionar y, sobre todo, apoyar esta iniciativa con la intención de dinamizar aún más, si cabe, la temporada estival y, sobre todo, la zona de Valdelagrana y darle, de algún modo, un encuentro de calidad donde familias, visitantes y, sobre todo, personas del puerto de Santa María puedan pasar un rato agradable, siempre enfocado hacia la educación en valores y poner en valor el paisaje, la naturaleza y los valores de la ecología. Y, sin más dilación, voy a dar paso a Nuria, que nos va a explicar detalladamente el programa de actividades de la Feria Verde de Valdelagrana. Gracias a todos y a todas. Gracias, como decía el señor concejal, gracias por estar aquí y por estar pendiente de lo que ocurre en el puerto de Santa María. Los medios son importantes para nosotras, para la Asociación de Empresarias, porque hace que llegue nuestro mensaje mucho más lejos. La Feria Verde, como decía el señor Quintana, es una iniciativa que surge por un grupo de mujeres que tienen conciencia sobre que tenemos que cuidar nuestro mundo, tenemos que hacer un mundo mejor entre todos y, para eso, hace falta un esfuerzo en mentalidad y en corazón, y es lo que pretendemos. Este grupo de mujeres se une y hace una ruta itinerante de Feria Verde, pues Jerez, San Fernando, Puerto de Santa María, el pasado verano, y repetimos de nuevo en el Puerto de Santa María porque el año pasado fue un gran éxito. Por supuesto que tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento y a la Concejalía de Turismo y de Comercio porque han sido muy receptivos con esta idea. La Feria Verde es un espacio lúdico y comercial donde cada vez y cada año intentamos que sea más verde, es decir, más verde intenso. Estamos en una provincia donde la industria agroalimentaria es muy importante, pero sí necesita que la fomentemos y que la estimulemos. Necesitamos también que los productores reciban el apoyo de las políticas municipales y de la sociedad en general. Queremos promocionar los productos de cercanía y de nuestro entorno porque así daremos más riqueza y economía a nuestro territorio y es uno de los principales objetivos que pretendemos en la Feria Verde. Tengo que dar las gracias también a otras entidades que colaboran y participan con nosotros, como es la Asociación de Comerciantes de Valdelagrana, que también ellos vieron con muy buenos ojos que pudiéramos celebrar esta Feria Verde en ese paseo marítimo tan espectacular que tenemos. Los que estamos acostumbrados a verlo todos los días quizá no nos damos cuenta, pero los que vienen de fuera, y lo he podido comprobar, hablan de las maravillas de ese punto del puerto de Santa María, de Valdelagrana, que además es uno de los puntos de mayor atracción turística de la Bahía de Cádiz y yo creo que con estas iniciativas lo vamos a fomentar y vamos a proyectar también lo que es necesario, como decimos, cuidar nuestro mundo. A través de la cooperación de las distintas empresas que aquí van a participar, pues podemos conseguir que estas empresas pequeñas unan sus fuerzas para hacer proyectos grandes, podamos competir con las grandes empresas y además, por supuesto, que podamos conseguir que crezcamos en riqueza y que crezcamos en empleo, que es lo que pretendemos cuando montamos un proyecto empresarial. Yo, por mi parte, decirles que espero la colaboración de todos y espero la participación de todos los portuenses y, por supuesto, de todos los visitantes que están disfrutando de sus vacaciones aquí en el puerto. Sea un poco más verde, es decir, extender más ese sentimiento de ecología y de medio ambiente y que cale más hondo en la sociedad y es un poco lo que pretendemos. Sí que es verdad que las empresas están dando ese paso hacia lo verde, cada vez hay más y entonces lo que queremos es proyectar estas empresas relacionadas con la industria agroalimentaria y la artesanía principalmente de la zona. Hay un espacio comercial donde a través de una serie de paseos guiados vamos a conocer a las distintas empresas participantes y vamos a conocer, y eso va a ser un privilegio, conocer de primera mano lo que hacen los productores y los artesanos, las productoras y las artesanas, pues que te puedan contar de primera mano cómo es el proceso de elaboración, cómo consiguen que su producto llegue finalmente al mercado, yo creo que es bastante importante conocerlo. Y después, dirigido a los pequeños y a los mayores, hacemos una serie de talleres y hacemos un fotocall donde los pequeños van a poder dejar su mensaje para cuidar nuestro mundo. Y si les hacemos caso a los pequeños, yo creo que vamos a conseguir que llegue ese mensaje a la sociedad de que es necesario el mundo ecológico, lo sostenible, es necesario que entre todos hagamos un mundo mejor. Vamos a tener talleres, dinamización con pasacalles, baile, les cade la tierra, es un baile facilito para que todo el mundo pueda bailar a ritmo verde, como digo yo, a ritmo verde, y espectáculo de fuego, desde las 7 de la tarde del viernes hasta las 12 de la noche, y todos los días, viernes, sábado y domingo, vamos a estar con distintas actividades, ya te digo, para los pequeños y para los mayores. Queremos que este sea un evento donde los visitantes y los consumidores disfruten de una experiencia de compra diferente. Se lleven a su casa productos de la tierra, de nuestro entorno saludables y naturales, y además puedan disfrutar de una serie de experiencias que les conciencie sobre cuál es nuestro camino hacia lo verde.